Somos millones Somos millones Como la arena en el mar Que no se puede encontrar Estamos esperando Que ese gran día Que Jesús nos venga a buscar En el norte del sur Este al oeste De todas partes Ese día aparecerá Ah, ah, ah ¿Qué día será Que ese momento Que Jesús Nos venga a buscar Todas lágrimas Nuestras lágrimas Jugará Proveció El Señor Con sus propias manos Nuestras lágrimas Jugará Somos millones Somos millones Somos millones Como las estrellas En el cielo Que no se puede encontrar Que en todas partes Que en todas partes De los cuatro cabos De la tierra Ese día aparecerá Será un día glorioso Para todo aquel Para todo aquel Que se preparó Mucho Pero triste será Pero triste será Parará todo aquel Que en Cristo Que en Cristo Que en Cristo desbesearon Su oportunidad Que en Cristo desbesearon Que en Cristo desbesearon Todas lágrimas Todas lágrimas Jugará Prometió El Señor Con sus propias manos Nuestras lágrimas Se jugará Con sus propias manos Nuestras lágrimas Se jugará Con sus propias manos Día En ese Doll Nuestra lágrima Solo te pido Señor que me ayudes, solo te pido Señor que me das fuerza Para luchar en este mundo de afición y poder vencer aquí en la tierra Sin tu ayuda no llegaré a nada, sin tu ayuda no llegaré hasta el fin Yo necesito Señor de tu presencia, yo necesito Señor de tu ayuda Para poder yo luchar aquí Ayúdame, ayúdame Señor, ayúdame llegaré hasta el fin Sin tu ayuda mis fuerzas se caen, ayúdame no me dejes caer Ayúdame, ayúdame Señor, ayúdame no me dejes caer Muchas son las aflicciones del justo, de todas ellas lo librará Jehová Solo te pido Señor que me ayudes, solo te pido Señor que me des fuerza Para luchar en este mundo de afición y poder vencer aquí en la tierra Sin tu ayuda no llegaré a nada, sin tu ayuda no llegaré hasta el fin Yo necesito Señor de tu presencia, yo necesito Señor de tu presencia Para poder yo luchar aquí Ayúdame, ayúdame Señor, ayúdame llegaré hasta el fin Sin tu ayuda mis fuerzas se caer, ayúdame no me dejes caer Ayúdame, ayúdame Señor, ayúdame no me dejes caer Muchas son las aflicciones del justo, de todas ellas lo librará Jehová Ayúdame, ayúdame Señor, ayúdame no me dejes caer Hay gloria aquí, estoy sintiendo ya, veo las murales que comienzan a desartar Dios está aquí y con mucho poder El infierno tiembla cuando su poder comienza a caer El Dios que es cinco y ocho es de mucho poder Él hace y deshace y su poder todos logran ver No hay batalla que el Dios no logre vencer Y cuando Dios está el infierno tiembla con su poder Hay victoria aquí, estoy sintiendo ya Veo las murallas que comienzan a derribar Dios está aquí y con mucho poder El infierno tiembla cuando su poder comienza a caer Dame fuerza hoy Señor Dame fuerza hoy Señor No me quite las pruebas, solo ayúdame a vencer Si las pruebas grandes son y no consigues vencer Hoy Dios está aquí y esas murallas comienzan a caer Hay victoria aquí, estoy sintiendo ya Veo las murallas que comienzan a derribar Hoy Dios está aquí y con mucho poder El infierno tiembla cuando su poder comienza a caer El infierno tiembla cuando su poder comienza a caer El infierno tiembla cuando su poder comienza a caer Yo siento la gloria de Dios El infierno tiembla cuando su poder comienza a caer Yo siento que llega y en llena este lugar Cuando Dios actúa nadie puede interrumpir Hasta los demonios con mucho poder comienza a caer Hasta los demonios por el poder de Dios sujetos están Y en llena este lugar Aviva tu obra Señor Aviva tu obra Señor Y en medio de los tiempos Hazla conocer Aviva tu obra Señor Aviva tu obra Señor Y en medio de los tiempos Hazla conocer No dejes que el fuego de Dios se apague en tus pies Que la tristeza Que la tristeza logre llenar tu corazón Y en medio de los tiempos Y en medio de los tiempos Y en medio de los tiempos Hazla conocer Y en medio de los tiempos Hazla conocer Y en medio de los tiempos Y en medio de los tiempos Hazla conocer Y en medio de los tiempos Esperamos ese momento cuando Cristo en las nubes con sus ángeles volverá Luna abrir, cerrar de ojos, los que están preparados subirán con el alianz Se oirán grandes tormentos y lamento en esta tierra cuando Cristo volverá Por no haberle aceptado, por mucho tiempo anunciaron la venida de Jehová Por no haberle aceptado, por mucho tiempo anunciaron la venida de Jehová Buscarán a sus hermanos, a sus padres ese día para pedirle perdón Golpearán todas las puertas de la iglesia en busca del pastor Y de aquellos hermanos que tatuelos anunciaron la venida del Señor Ese día será tarde, encontrarán todo vacío, se fueron con el Señor Ese día será tarde, encontrarán todo vacío, se fueron con el Señor ¡Qué lamento que se oye! ¡Qué gran desesperación! La doctrina no guardaron, nunca pidieron perdón No seas tan egoísta, justo ver y ponga fin Todavía hoy hay tiempo, no esperes la última hora de arreglar tu situación Todavía hoy hay tiempo, no esperes la última hora de arreglar tu situación Jesús resucitó, Jesús resucitó Verdaderamente Él era Jesús el Hijo de Dios Jesús resucitó, Jesús resucitó Verdaderamente Él era Jesús el Hijo de Dios ¡Qué sangre preciosa! Cuando Jesús derramaba Esa sangre inocente, cuando su cuerpo bañaba Jesús venció la muerte, también resucitó Triunfó al tercer día, cuando la tumba dejó Jesús resucitó, Jesús resucitó Verdaderamente Él era Jesús el Hijo de Dios Jesús resucitó, Jesús resucitó Verdaderamente Él era Jesús el Hijo de Dios El infierno tembló, cuando Jesús triunfó Era sangre inocente, era sangre inocente, la que Jesús derramó La llave de la muerte, y Jesús rescató Triunfó, triunfante se fue al cielo, la muerte aquí venció Jesús resucitó, Jesús resucitó Verdaderamente Él era Jesús el Hijo de Dios Jesús resucitó, Jesús resucitó Verdaderamente Él era Jesús el Hijo de Dios Verdaderamente Él era Jesús el Hijo de Dios Verdaderamente Él era Jesús el Hijo de Dios No preciso ter mucho dinero para ser feliz No preciso ter mucho dinero para ser feliz No preciso tener una fazenda para ser feliz No preciso tener una fazenda para ser feliz Si yo tengo Jesús en mi vida, yo soy feliz así Que la riqueza yo tengo que ser feliz Quiero anunciar para todo mundo que yo soy feliz Que la riqueza que este mundo me ofrece No preciso tener una fazenda para ser feliz Noಠ 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 Hoy en ti quiero ofrecer a mi Jesús, sólo Él nos da felicidad No adiante, el hombre engaña en el mundo entero Y al final, perderá su salvación Y a riqueza, yo tengo un lado siempre Quiero arrujar para todo mundo que yo soy feliz Y a riqueza que este mundo me ofrece No se compara con la gloria lá no cielo Y a riqueza, yo tengo un lado siempre Quiero arrujar para todo mundo que yo soy feliz Y a riqueza que este mundo me ofrece No se compara con la gloria lá no céu No se compara con la gloria lá no céu No se compara con la gloria lá no céu No se compara con la gloria lá no céu Para mí el mundo es una noche No se compara con la gloria lá no céu No se compara con la gloria lá no céu No se compara con la gloria lá no céu No se compara con la gloria lá no céu No se compara con la gloria lá no céu No se compara con la gloria lá no céu No se compara con la gloria lá no céu No se compara con la gloria lá no céu No se compara con la gloria lá no céu No se compara con la gloria lá no céu No te alejes de Jesús en esta noche, no desprecies la oportunidad, hoy tu alma Dios quiere salvar. Para mí el mundo es una noche, donde la gente busca su placer. Y es una noche que envuelve las vidas, da tristeza hasta de uno ver. No te alejes, no te alejes de Jesús en esta noche. Oye, no desprecies la oportunidad, hoy tu alma Dios quiere salvar. No te alejes de Jesús en esta noche. Oye, no desprecies la oportunidad, hoy tu alma Dios quiere salvar. ¡Gracias! Yo tengo la gran certeza y la vida me confía. Que si soy fiel al Señor, de este mundo partiré. Vivo aquí en esta tierra, pero de aquí yo no soy. Pertenezco a otro mundo, vivo de paso aquí. Por asteros de este cielo, y embajador yo soy. Ciudadanía está en el cielo, de allí pertenezco yo. Ciudadanía está en el cielo, de allí pertenezco yo. Con los ojos de la fe, hoy contemplo este lugar. Yo quiero estar preparado, aquí no quiero quedar. Con los ojos de la fe, hoy contemplo este lugar. Yo quiero estar preparado, aquí no quiero quedar. Ciudadanía está en el cielo, de allí pertenezco yo. No importa si aquí, esta tierra me despreza. Yo tengo la gran certeza, que Jesús ya me amó. Demostrando allá en la cruz, cuanto por mí Él sufrió. Triunfante se fue al cielo, preparar nuestro lugar. De este mundo nada quiero, nada yo voy a llevar. De este cuerpo no preciso, por otro voy a cambiar. En un abrir, cerrar de ojos, por un cuerpo inmortal. Con los ojos de la fe, hoy contemplo este lugar. Yo quiero estar preparado, aquí no quiero quedar. Con los ojos de la fe, hoy contemplo este lugar. Yo quiero estar preparado, aquí no quiero quedar. Cuando se le guste tan bl glorioso conmigo. Y el que se enamoré del corazón. El que seco de la fe, hoy만 cantaba, en la r coloured siglos. Me en este mundo, me 아직ijnos, услышuchs el dolor帶. Hoy les presento a todos mis amigos, en todo tiempo conmigo el estar En los momentos de luchas y africiones, con este amigo yo puedo contar En los momentos de luchas y africiones, con este amigo yo puedo contar Este amigo, el duquel me falla, no llega tarde, no se apura ni acá Momento exacto que yo le necesito, este amigo puntual siempre está Momento exacto que yo le necesito, este amigo puntual siempre está Y mi amigo es Jesucristo y Salvador, en todo tiempo conmigo el estar No marca día ni tiene hora, momento justo mi Jesucristo No marca día ni tiene hora, momento justo mi Jesucristo